Tan hermoso que te ves, como la primera vez Yo no te he dejado de pensar, yo sé que te pasa igual Qué bonito ves, volviste a encontrar Están con esos besos y contigo allá Y que premio a tu cielo Antes de estar al sol por la mañana Llevando la puta en la cana, te doy la puesta en un Toda la fin, toda la fin Antes de estar al sol por la mañana Llevando la puesta en la cana, te doy la puesta en un Y que premio produciendo Llevando la puesta en la cana, te doy la puesta en un DJ Remy produciendo Antes de estar al sol por la mañana Llevando la puta en la cana, te doy la puesta en un Toda la fin, toda la fin Llevando la puesta en la cana, te doy la puesta en un DJ Remy produciendo Llevando la puesta en un Gracias por ver el video. DJ Bremi produciendo. DJ Bremi produciendo.